Yo tenía muchísimas ganas de ver el video de Kim Angel con Mauro porque los dos son unos atletas extraordinarios. En lo particular me gusta mucho el físico que traen. Realmente la preparación que están haciendo es increíble. Me parece que es de los mejores físicos allá en España o de los mejores físicos que he visto de España. Les digo, también he visto a Donnie y a Joan. Creo que ellos cuatro son como de los mejores físicos allá en España. Si estoy equivocado, si me faltan más, por favor díganmelo, pero en lo particular. El físico de Kim, cabrón, qué locura. Y el físico de Mauro también es una total, total locura. Y el día de hoy van a trabajar hombros. Este es un excelente trabajo para hacer hombros. Y le está dando ahí a Mauro algunos tips para poder trabajar el hombro correctamente. Es que realmente el ejercicio que está haciendo es como si hicieran laterales, parado. Pero obviamente el punto en donde está haciendo la fuerza es completamente diferente. Creo que puede ser bastante funcional para trabajar tanto laterales como la parte de adelante del hombro. Es un excelente ejercicio. Es una excelente variación. Esta es una muy buena variación de parte de Kim. Realmente yo no lo conocía. Y bueno, es que hay muchísimos ejercicios que no conozco. Ve, aquí ya subieron... No, el banco sigue igual. Solo la posición de la cámara está un poco diferente. Pesamos lo mismo. Pesan lo mismo. Pesan lo mismo y... No sé, creo que Kim se ve más pesado que Mauro. Ojalá y en un momento se puedan quitar las playeras para poder hacer la comparación. Pero yo en los videos que he visto anteriores, ambos tienen un físico diferente. Obviamente son personas diferentes. Pero es que Kim creo que se ve más pesado, pero mencionan que pesan lo mismo. Kim es el que va a llevar el entreno de hombro totalmente. Entonces vamos a ver qué chinga le van a poner a Mauro. Es el quinto entrenamiento que hacen juntos. Esta semana todos mis entrenos han sido grabados. Es cinco. Es un tiempo tan... Uy, habría que verlos los videos. Porque dice que de esa semana todos sus entrenamientos fueron grabados. Entonces quisiera verlos trabajar también pierna. Qué hijo de pierna... A mí de verdad me gusta ver los videos de entrenamiento de pierna. Me motivan muchísimo. Porque son un músculo bastante pesado de trabajar. Sinergia, ¿vale? Que también os digo otra cosa. Hoy haremos hombro y yo haré tríceps. Kim no porque tiene el brazo muy masivo. Os explico un poco. El juez principal de la Olimpia, ¿vale? Ha comentado que no quiere men's con brazos demasiado masivos, ¿vale? Quiere una descompetición entre hombro y brazo. Y crear ese V-shape. No tiene unos brazos demasiado masivos. Entonces Kim tiene un asunto de porras y grandes. Entonces el entrenamiento de brazo es lo anulado. Directamente ya toca el brazo cuando hace espalda o cuando hace tríceps. Ahí hace pecho. Que tocas bíceps o tríceps. Qué locura. A ver, está mencionando Mauro que el juez principal de la Olimpia ya no quiere brazos tan masivos. Ya no quiere brazos tan grandes en la clasificación men's. Y Kim ya no entrena brazo. No lo entrena directamente. O sea, no es como que tenga un día de brazo. Bueno, un día de bíceps y tríceps. Sino que más bien es el antagonista. Siempre, por ejemplo, que trabajas espalda. Es imposible que no trabajes bíceps. Bíceps o cuando trabajas pectoral es imposible que no trabajes tríceps. Entonces él lo trabaja de esa manera, digamos de una manera indirecta. Porque los brazos de Kim son bastante grandes. Entonces están buscando que haya esa desproporción, por así decirlo. Entre los brazos y el hombro. Quieren que tenga una forma más en V. Es decir, unos hombros grandes. Unos brazos un poco más pequeños que los hombros. Entonces Kim ya no está entrenando bíceps ni tríceps. Lo ha sacado por completo de la rutina, cabrón. Es que imagínate la genética que tiene Kim. Como para ya no entrenar ni bíceps ni tríceps. Porque crecen solos. Crecen solos. No nos necesita entrenar. Digo, ha habido varios ejemplos así. He conocido, o bueno, he visto videos de varios atletas que hacen eso. Que tienen una parte del cuerpo bastante grande. Entonces, por cierto tiempo lo dejan de entrenar. O hacen un entrenamiento indirecto. Con todos los problemas que has tenido. Con un hijo recién nacido. Viajando. Ocupándote de toda tu familia. Sus asesorados y todo. Esto, bro. Unas elevaciones, tío. Y ya... Esa última serie ya le costó bastante, bastante trabajo a Mauro. Pero es que así debe de ser. O sea, ya la última serie es la que más trabajo te debe de costar. Veo a muchas personas que en su primer serie, híjole, la hacen como si nada. Y la última serie también la hacen como si nada. A ver, no. Eso no funciona, cabrón. Lo que funciona es que en todas tus series te estés retando continuamente. Pero Mauro tiene que aprovechar que está en una época donde tiene que generar masa muscular. Sí o sí. O sea, que vamos a meter el hombro en press. Pesado. En mi caso, pesado, controlado. Y en el caso de Mauro, más a meter lo máximo que pueda con bajas reps. Pero vamos, a por el PRA. O sea, están llevando un entrenamiento diferente. Kim menciona que él es un entrenamiento un poco más pesado. Pocas repeticiones. Y Mauro, a ver, ya se quitó la playera. Vean el físico que se le ve a Mauro. Pero ver, Mauro va a hacer un entrenamiento un poco más ligero. Pero con más repeticiones a diferencia del que va a llevar Kim. Y él sigue subiendo peso. Ya van tres discos de cada lado. Y es bastante controlado el movimiento que está haciendo. Vean el físico de ambos. Es que ambos tienen un físico tan distinto. Pero de verdad que... Híjole, es que los niveles a los que han llegado ellos dos. O sea, no son... O sea, no es cualquier cosa. Y ambos se ven espectaculares. Entonces, de verdad que ya quisiera verme yo como se ve Mauro. Cuatro discos de cada lado para trabajar, hombre. Kim es una bestia. No sé, hace algunas semanas vi un TikTok en donde Kim menciona que él desde la primera semana, algo así, el primer mes, ya estaba cargando 100 kilos en banco plano. El primer mes, yo me tardé años para poder llegar a los 100 kilos. Años, de verdad. Yo creo que fácil me tardé tres años para poder llegar a los 100 kilos. Pero es que vean los hombros de Kim. Los hombros que tiene Kim son una locura. Tiene una redondez impresionante Kim. Y se ve enorme. Enorme. O sea, si me dijeras que Kim compite en Classic Physic, probablemente te podría creer. Es que estos entrenamientos de hombros son de otro mundo. De otro mundo, de verdad. Simplemente hay que ver. Está cargando cuatro discos de cada lado. Y es como si estuviera cargando 20 de cada lado. Vean ahí Mauro. O sea, qué bueno que para él son ligeras. Qué bueno que para él son ligeras. Porque aún así, tiene tres discos de cada lado. Es muchísimo peso. Esa máquina está buenísima. Esa máquina para trabajar laterales es una locura. Una locura. Me gusta más incluso porque no sé si ustedes han visto. Pero hay una máquina en donde haces el mismo movimiento. Pero es sentado. Pero siento que no te permite tener esa elevación que está haciendo Kim. Para poder trabajar por completo los laterales en los hombros. Que es algo que esta máquina sí te permite. Bajar. O sea, tener los brazos lo más abajo que se pueda. Y desde abajo empezar. La máquina aquí la puedes clavar hasta aquí. Exacto. No pierdes la tensión. Exacto. Es lo que dice Kim. Baja. En máquina se puede trabajar bastante bien. Sueme un poco más lentito. Vamos. Y bastante controlado el ejercicio. Muy bien. Muy bien. Cada serie vamos a ir incrementando un poco el dolor. Y es que ya Mauro ya se ve un poco agitado. Mauro se ve bastante agitado. O sea, vean cómo está respirando. Ya le está costando trabajo y Kim no lo va a dejar. De verdad que Kim le va a meter una joda de aquellas a Mauro. Pero es que así deben de ser los entrenamientos. Todos los entrenamientos deben de ser pesados. Si no estás entrenando pesado. Si no estás dando el 100%, el 110%. Mejor no vayas al gimnasio. No te va a servir. Vean. Y todavía va a ser una retención. Todavía se está atreviendo a hacer retención. Vamos a ver ahorita cómo le va a Mauro con esa retención. Vean. Ahí ya le está pidiendo que controle bastante el ejercicio. No me aceleres. No me aceleres. No me aceleres. No. Es que le está exigiendo muchísimo a Mauro. Vamos. Le está exigiendo muchísimo. Bien. Vean. Ahí ya le costó trabajo a Mauro poderla levantar. Ahí. A ver. Le está pidiendo que mejore la posición. Que apriete. Uno. A la mitad. Vamos. Vamos. No. Ya. Va a ser una retención. Pero es que. Cinco. O sea. Ya la retención. Ya no la hizo acá arriba. Ya la hizo abajo la retención. Espira. 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 Güey. Qué físico el de Kim. Qué maldito físico el de Kim. Se ve impresionante. Y vean ya cuánto está sudando. Si Kim exprime su playera. Sale un litro de sudor. Creo que el empujón. Creo que el empujé que mejor se da. Yo creo que tres placas para ti. Vamos a ir a tres series. ¿Vale? Van a ser solamente tres series. Pero creo que Mauro va a ser con tres placas. Vamos a ver Kim con cuántas. Con cuántos discos va a ser. Y aún así Mauro. O sea. No sé. No se raja Mauro. Mauro es un cabrón. No va a poder. Y es que trae. Creo que dos discos. Creo que solamente trae dos discos Mauro. ¿Ya le bajaron uno? No sé. No. Traía tres. Traía tres. Ya lo bajaron a dos. Porque con tres no pudo. Y eso que lo hizo aquí enfrente. Creo yo que es un poco más sencillo el movimiento aquí. Que aquí. Aquí creo que es un poco más exigente. Bastante controlado el movimiento de Kim. Bastante concentrado. Va a seguir con sus mismos dos discos. Dos platos. Pero es que Kim pensó que iba a poder hacer con los tres platos. Pero no. Ya. Ya no pudo. Y Kim. De verdad que es bastante fuerte. Y el físico que tiene. De verdad que. Está impresionante. Kim. No sé cuánto mida Mauro. Ni tampoco sé cuánto mida Kim. No sé. Tal vez. Un 80. Ambos. Y cuánto pesen. Realmente. Tampoco lo sé. Tampoco lo sé cuánto pesen. Pero. No sé. Probablemente. 100 kilos. No sé. La verdad. No, pero el punto de gravedad. Sí. Sí es diferente. Claro. Sí. No es lo mismo el que trabajes así. Exacto. Exacto. No es lo mismo que lo trabajes totalmente vertical. O sea, totalmente parado. Y o que hagas esa pequeña inclinación. El trabajo en el hombro es diferente. El punto donde tú vas a generar más tensión en el hombro es cuando estás aquí. Vale. Vale. Aquí es donde te lo ves. Uf. No. Coge menos. Y ya le bajó el peso. Vale. Le bajó el peso. Con el anterior no pudo. Y es que es justo eso. Es que justo eso es entrenar. El caso no es que vayas a mover peso como imbécil. El caso es que vayas, hagas un buen entrenamiento. Y que tengas esa hipertrofia que estás buscando. No que vayas y muevas peso con el ego. Porque eso no te va a servir. Por eso es que vemos a muchísimas personas en el gimnasio. Ah, no. No. Vean a Mauro. ¿Cómo se ve? Vean a Mauro. Vean el físico de Mauro. Es que me dejó sin palabras, Mauro. Ya ni siquiera me acuerdo qué estaba diciendo. Estaba hablando sobre el ego. O sea, por eso es que vemos a muchísimas personas que jamás cambian. Van años y años y años al gimnasio. Pero es que nunca cambian. ¿Por qué? Porque levantan con el ego. Porque solamente quieren ir a levantar peso como imbéciles. Como animales. Y a ver, sí somos animales. Sí lo somos. Porque el caso es ir a cargar como una bestia. Pero buscar hipertrofia. Ese es un buen trabajo de hombro para posterior. Si es que no tiene superfly. Digo, realmente. Igual esta puede ser una muy buena variante. Y estos no son ejercicios de TikTok, cabrón. Porque también hay muchos. Más los morros. O sea, más los que llevan. Bueno, los que tienen 18 años. 19 años y que ven TikTok. O sea, hacen unos ejercicios de TikTok que de verdad dan pena. Qué locura el físico de ambos. Mauro se ve un poco más pequeño que Kim. Ambos tienen un gran físico. Pero es que pesan lo mismo. No sé, Mauro es un poco más alto. Un poco más alto. Pero se ve bastante bien. Ambos se ven de verdad excelente. Y Kim ya aquí terminó su entrenamiento. Porque solamente puede entrenar hombro. No puede entrenar bíceps y tríceps. Pero Mauro continúa con su entrenamiento de tríceps. Y sigue a full. O sea, es que consideren que después de un entrenamiento de hombro. Trabajar tríceps ya es bastante complicado. Porque ya lo utilizaste para poder hacer los levantamientos de hombro. Uy, pensé que lo íbamos a poder ver posar. Pero ya no. Ya no lo vamos a poder ver posar. Será en otro video. Pero, ¿qué locura estos dos? Solo para anunciarles que ya casi llegamos a la meta de 3.000 suscriptores en YouTube. Y, pues bueno, la buena noticia es que cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores. En el video en el que les anuncie que ya llegamos. Pues bueno, ya estará confirmado que voy a contratar el canal del Mister Olimpia. Para poder transmitir por Twitch la competencia del Mister Olimpia. Ok, para que lo vean en HD. Entonces no olvides suscribirte. Si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos la próxima.